Saludos amigos planetáricos, les presentaremos el cielo quincenal y compartiremos con ustedes los eventos astronómicos que ocurrirán del 1 al 14 de mayo de 2021 con horario para la zona de México. ¡Aquí vamos! En esta primera quincena del mes, el 3 de mayo a las 14.50 horas tendremos a la luna en su fase de cuarto menguante. La siguiente fase lunar de la quincena se producirá a las 14 horas del 11 de mayo. El 3 de mayo a las 11.58 horas se presentará la conjunción entre la luna y el planeta Saturno. En este momento la luna estará a 4 grados al sur de Saturno, en dirección a la constelación de Capricornio. El 4 de mayo a las 16 horas se producirá la conjunción entre la luna y Júpiter, aún más notable que la anterior por el brillo de Júpiter. La luna estará al sur de Júpiter, en dirección a la constelación de Acuario. En 12 de mayo a las 12.58 horas se presentará la última conjunción visible de la quincena, esta vez entre la luna y el planeta Venus, ambos muy brillantes cuerpos celestes. La luna estará a 2 grados al sur de Venus, en dirección a la constelación de Tauron. Esto es todo por esta ocasión, y nos despedimos hasta la siguiente entrega de nuestro programa. Deseándoles como siempre, muchos cielos despejados.